¡Ay, estoy emocionada! Usted ya no se usa y es una porquería. Y resulta que parece que Buenos Aires no quiere que nos vayamos. 25 horas hace que estamos viajando. ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Rodando Hacia la Libertad. Somos Flor y Juan y hoy es nuestro día 1430 de Vivir Viajando. ¡Qué locura, Burisa Montón! Y estamos en Buenos Aires, pero hoy nos estamos despidiendo porque, bueno, ya les hemos contado en videos anteriores que hemos venido acá porque yo tenía que renovar registro de conducir. Era necesario venirse a Buenos Aires, pero también aprovechamos para pasar tiempo con la familia, trabajar porque la verdad que no hubo descanso. Y también de disfrutar de los amigos que, como a la familia, se extraña tanto cuando uno está de viaje. Así es, Burisa, pasaron cosas. Tuvimos más de casi 40 días en Buenos Aires. Tremendo, yo estoy muy contento. Pude hacer un nuevo mural en el templo de Claypole. ¡Suscríbete al canal! 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 ganas de crear algo nuevo, me puse a tirar colores, hice un fondo, tiré fluor, tiré negro y me quedaron estas cuatro caras que la verdad las voy a volver a repetir porque me encantaron cómo quedaron. Y además el tema del fluor que es esencial, me encanta porque da un aspecto diferente a los murales. De día es una cosa y de noche es otra cosa. Y además estuvimos con muchas reuniones familiares en estos últimos días para disfrutar y absorber al máximo la energía para salir recargados a las rutas. Exactamente, ahora basta de tanto cháchara y vamos a emprender viaje de vuelta a nuestra casa, gurisa. ¡Vamos! Antes de irnos de Buenos Aires tenemos que hacer algo muy importante porque como ustedes saben nosotros, bueno si vieron los vídeos anteriores contamos que a la merche la dejamos en Jujuy, entonces tenemos que llevar cositas para ella. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Usted? ¡Bien! ¡Oh! ¿Cómo cambió este lugar, por favor? ¿Viste lo que es? ¡Qué hermoso! Otra situación, decoramos un poquito todo, un poquito de verde, un poquito de plantas. ¡Eh! ¿Cómo va Marquito? No podíamos irnos sin venir a visitarte, no podíamos. Me encanta, me encanta, me encanta. Acá siempre están súper bien recibidos, así que bueno, aparte calculo que vinieron a buscar el regalito que tienen para la merche, ¿no? Exactamente, porque la merche necesita mimos, así que vinimos a buscar eso que ahora les vamos a mostrar. Mostrar y les voy a decir por qué, porque esto que tienen ustedes ya no se usa y es una porquería. No, no es una porquería, en realidad es algo que se empezó a utilizar hace bastante tiempo, sirve todavía, pero yo voy a darle la explicación, la diferencia entre esto y lo que le voy a regalar. ¡No! Como se dice a Pablo, miren lo que es la diferencia. ¡No! Este es el bebito. No, no, y este es el papá, ¿qué pasó? Este es el... es un inversor. Esto también es un inversor, pero la diferencia entre uno y otro es la tecnología que tiene. Esto, para los rodanteros que más lo conocen y seguramente que es lo que más utilizan, esto es un inversor de onda modificada, onda cuadrada se llama. Y esto es un inversor de onda pura. Tiene dos salidas, una pantalla de visor donde ustedes van a poder ver cuánto están consumiendo, cuánta batería le queda y lo más importante que podemos ver acá en la simbología, esto se llama inversores de onda pura. Con estos inversores usted puede movilizar cualquier artículo que tenga motor, puede ser una herramienta de trabajo, puede ser una heladera con motor grande, con freezer. ¿Puede usar el compresor para pintar? Puede usar el compresor para poder pintar, así que porque esto tiene pico de arranque, esto no. Esto no es tan lineal, o sea, puede ser que tenga una caída de tensión y baje en amperaje, en voltaje de lo que está produciendo y eso es lo que quema los electrodomésticos. O muchas veces pasa que los rodanteros nos dicen, no, no sé por qué me funciona con el inversor, la heladera si es de 2000 Watt, no sé por qué no puedo usar, no sé, una planchita de pelo, no sé por qué no puedo usar la mini Pimer. Bueno, vos trataste de usar la soldadora. Yo traté de usar la auxiliadora, la caradora, el condensor, no me agarró nada y la verdad que es una desilusión. Hay distintos tipos de diferencias y una más importante que no es lo de menos, acá como ustedes pueden ver la refrigeración es la carcasa y este tiene unos coolers de refrigeración muchísimo más grandes. Esto si vos lo aprendís a hacer ruido que vas a escuchar, y estos son súper silenciosos. Ah, no te puedo ver. Entonces, no recalienta, refrigera mucho mejor y tiene mucho más vida útil. Y algo que yo creo que a todos los rodanteros les pasa con los inversores que hacen ruido que cuando quieren dormir y tienen que mantener la heladera en funcionamiento. Es un bardo. No, no, es terrible. Es un bardo de tenerlo. Nosotros las veces que lo hemos usado fue terrible. Pero bueno, así que chicos, se van a llevar este regalito y después lo quiero ver como queda ahí. No, sos un genio. Te das cuenta que teniendo este aparatito que nosotros tenemos, perdemos un montón de la funcionabilidad de nuestro equipo solar. Porque tranquilamente, las veces que vos necesitabas usar la caladora, la soldadora, lo que sea, lo podríamos haber utilizado, pero sin embargo con esto no te funcionó. Van a poder aprovechar todo lo que es la energía solar. Eso es lo bueno. Tremendo. Gracias. Tremendo. Después de la charla que diste en la juntada rodantera del 13 de enero en el Templo de Claypole, hubo una gran repercusión porque muchos rodanteros se dieron cuenta de todos los errores que cometían al no asesorarse y hacer las instalaciones como uno puede, lo que genera muchas consecuencias como que es el mal funcionamiento del equipo, entre otras cosas, ¿no? Pero atención, rodanteros, que tenemos una gran noticia para ustedes. Así es. Empezamos otra vez todo lo que son las capacitaciones. Vamos a empezar capacitaciones especializadas para el rodantero, que en realidad ya el año pasado las hicimos y fue un éxito. Y lo bueno que yo le quiero comentar a todos es que las capacitaciones son completamente gratuitas. Se van a alargar durante todo el 2024 capacitaciones gratuitas para el rodantero, que consta de cuatro encuentros de dos horas. Donde les vamos a enseñar todo lo que son los paneles, inversores, reguladores de carga, tipo de batería. Y lo que nosotros llegamos con esa capacitación es que tengan información valiosa y necesaria para que ellos mismos puedan instalar un sistema. Importantísimo. ¿A qué teléfono se comunican para reservar cuando ya estén publicadas las fechas de las capacitaciones? Tienen que comunicarse al 11-61-38-15-30 y decir que se van a anotar para la capacitación gratuita de Motorhome. Eso es aparte, ¿eh? No tiene nada que ver con estas de Motorhome que estábamos diciendo recién. ¿Cómo son las capacitaciones con salida laboral? Bueno, como la gente que ya nos fue conociendo a lo largo de estos 10 años, que ya venimos recorriendo todo lo que es energías renovables. Nosotros somos capacitadores para lo que son técnicos en energía renovable. Nuestro tipo de capacitaciones tienen salida laboral nacional e internacional por medio de una matrícula. Somos, creo que, la segunda empresa en lo que es Argentina que tiene esa certificación. Es muy bueno porque la persona que se venga a capacitar con nosotros va a tener un tipo de formación en lo que más buscan técnico, donde van a trabajar con todos los elementos, van a aprender a lo que es hacer una capacitación residencial, industrial. Motorhome también va a estar incluido como para que puedan trabajar en cualquier parte de lo que es Argentina. También mucha gente que quiera venir de afuera, que puede ser Perú, Brasil, Chile. Chile, ¿por qué no? Tal cual, también Chile. Puede venir a capacitarse porque la matriculación le va a servir también para ese lugar. ¡Tremendo! Así que no se lo pierdan. ¿Cómo es la forma de inscripción? Al mismo teléfono, se lo vuelvo a repetir, 1161-381530. El formulario es lo que va a cambiar, que va a ser para la capacitación de técnico en energía renovable. Y los chicos lo van a estar asesorando con todo. Así que comuníquense porque este curso empieza en abril. En abril estamos comenzando las capacitaciones. Me parece tan interesante. ¿Por qué? Porque no solamente es una salida laboral para cualquier persona que quiera tener otro ingreso o de repente cambiar de profesión, sino que también si sos futuro rodantero o viajás y te interesa financiarte dentro de tu viaje, es una gran salida laboral para un viajero. Es buenísimo porque, como vos lo dijiste, pueden ir brindando su servicio en cada lugar que van parando. Y antes de terminar, tengo que recordarles algo importantísimo para los rodanteros y es que comprando tu kit de Motorhome con Ecoapo, podés contratar la instalación con un 50% de descuento con nuestro código de descuento que se llama FLORISJUAN. Vos llamás al teléfono que te dio Marcos y ahí decís, tengo el código de descuento FLORISJUAN, compras el equipo solar y con la instalación tenés un 50% de descuento. Ahora, ¿vivís lejos? ¿No querés hacer la instalación? ¿Querés solamente comprar el kit solar para Motorhome? Bueno, con nuestro código de descuento tenés un 10% de descuento. Así que no se pierdan estos beneficios que son únicos y son solamente para nuestros seguidores. Gracias Marquitos por recibirnos. Qué lindo que es venir acá siempre. Bueno, espero verlo por muchísimos tiempos más y cada vez que anden por acá, que nos vengan a visitar. Ahora sí, estamos yendo hacia el aeroparque a tomarnos el avión que nos lleve de regreso con la merche. Hoy teníamos nuestro vuelo hacia Jujuy y resulta que parece que Buenos Aires no quiere que nos vayamos. Estamos con algunos inconvenientes y lo que pasó fue que yo no me di cuenta que el vuelo decía Ezeiza, Jujuy, en vez de Aeroparque. Ya está Jujuy. Así que, nada, cuando llegamos al aeroparque nos dijeron que era de Ezeiza el vuelo y que ya no íbamos a llegar a Ezeiza, así que perdimos el vuelo. El tema es que, por supuesto, que querer sacar un vuelo para hoy o para mañana o para los días siguientes sale muchísima plata. La opción que encontramos fue sacar un pasaje de micro, así que en este momento estamos en retiro y vamos a esperar bastante, porque faltan un par de horas, hasta que llegue el micro. Y bueno, tendremos 23, 24 horitas de viaje, pero de alguna manera lo solucionamos. Seis hojas y media después. Ocho horas después. Volvimos a la terminal. Volvimos a retiro y tenemos que agradecerles a nuestros amigos Silvi y Sergio de los Rodríguez 360 que nos hicieron el aguante. Estuvimos en la casa de ellos todo el día hasta que se hizo la hora y ahora ya estamos en este micro. Ay, Dios mío. Estamos agotados porque nos levantamos muy temprano, habíamos dormido muy poco por el vuelo de hoy. Pero bueno, ya estamos acá. Vamos a tardar 24 horitas, nada más y nada menos, en llegar a San Salvador de Jujuy. Pero vamos a estar en camino. Bueno, ya volvemos para nuestra casita. Así que nos preparamos para descansar y para ver qué hacemos estas 24 horas. Por lo menos ahora ya hay una película, ya hay cards. Así que nos podemos entretener un ratito porque yo pienso dormir todo lo que pueda. ¡Suscríbete al canal! 25 horas hace que estamos viajando y ya estamos llegando. Faltan menos de 20 kilómetros para llegar a San Salvador de Jujuy. Tremendo este viaje. Se largó una lluvia tremenda y ahora hasta granizo cayó. Ahora paró un poco, así que esperemos que cuando nos bajemos no esté lloviendo. Así, con este llanto que están escuchando de fondo, estuvimos todo el viaje. Pero bueno, sobrevivimos. Por ahora estamos vivos. Falta muy poquito. Hay que aguantar los últimos kilómetros para reencontrarnos con nuestra querida Merche. Después de toda esta travesía, llegamos. ¡Mirá! ¡Mirá con quién estamos con la chiquita! ¡Ay, y ella! ¡No puedo creer! ¡Mirá! 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 ¿Cómo está? ¿Cómo está adentro? No sé, pero me resulta rara cómo está. Me he acostumbrado a estar viviendo en lugares tan grandes. Ahora, ¿cómo extrañaba esta camioneta? ¿Te desacostumbraste, no? No, jamás me desacostumbré. ¡Estrañé! ¡Ah! Miren dónde había quedado la Merche. En este lugar lleno de verde, lleno de naturaleza. Un gran agradecimiento a Ana de Las Cabañas, El Paraíso de Los Alisos, que está solamente a 10 minutos de San Salvador de Jujuy. Y acá es donde dejamos a nuestra casita. ¿Por qué? Primero porque es un lugar seguro, un lugar tranquilo. Y después, miren el verde que hay alrededor. No podíamos dejar la Merche en cemento. La Merche tenía que estar en la naturaleza donde ella se siente cómoda y feliz. Así que gracias, gracias, Anita, por dejarnos la camioneta acá, por dejarnos tenerla un mes, más de un mes acá. Es la primera vez que dejamos a la Merche así, tanto tiempo solita. Así que ahora voy a entrar para ver cómo está adentro, porque todavía no entré. Recomendamos que vengan acá, a Las Cabañas, El Paraíso, porque es un lugar realmente paradisíaco. El nombre le queda, pero justo. Y además, miren todo el verde que hay. Es un lugar para desconectarse. La dejamos a la Merche en buenas manos. Ahora sí, voy a entrar a la casita. A ver, Juan ya entró. Pero yo todavía no. Ay, ay, voy a sacar la zapatilla. Ay, habíamos dejado ropa ahí. La descolgó, Juan. Ay, esa chiquita. No saben el calor que hace acá adentro. Qué bueno que no hay olor. Pensé que iba a haber feo olor a humedad o algo de eso. Pero no, no, no. Ay, cómo la extrañé todo este tiempo. A mi chiquita. No saben lo acostumbrados que estamos a vivir acá adentro que realmente, a ver, obviamente si uno dice, bueno, pero viven en un lugar tan pequeño. Sí, es un lugar muy pequeño, pero es nuestro hogar. Acá tenemos nuestras cosas. Esta es nuestra casa realmente. Ay, estoy emocionada. Lo primero que me pasó cuando nos enteramos de que perdíamos el vuelo, de que no íbamos a poder tomarnos el vuelo de regreso a la merche, fue una sensación de querer llorar inmediatamente, de frustración, de decir, ¿cómo puede ser que hasta el check-in hice y no me di cuenta que decía Ezeiza? Pero bueno, por otro lado, los que vuelan a menudo desde Buenos Aires entenderán por qué esto. Supongo que lo voy a explicar para todo el resto de la gente que no va a entenderlo. Y es que cuando vos volás desde Buenos Aires, si vas a volar de cabotaje, los vuelos de cabotaje salen desde Aeroparque, desde el Aeroparque Jorge Newbery, que queda en la zona de la costanera. Y si vos vas a viajar al exterior y vas a tomarte un vuelo internacional, vas a salir desde Ezeiza, desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. Esa es la razón por la cual yo siempre supuse que como nuestro vuelo era un vuelo de cabotaje, un vuelo nacional, que no íbamos a salir de la Argentina, íbamos a tomarlo como siempre los he tomado yo desde el Aeroparque. Bueno, resulta que evidentemente esto ha cambiado, no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni por qué. Sí, lo que sabía yo es que desde el Aeroparque habían algunos vuelos internacionales que por, no sé por qué salen de ahí, que son, creo, si no cambió a los países limítrofes. Tal vez cambió y ahora salen algunos otros vuelos internacionales desde Aeroparque hacia otros destinos. Pero jamás me hubiese imaginado que te ibas a tener que tomar el avión en Ezeiza para un vuelo de cabotaje, para un vuelo dentro de la Argentina. Pero bueno, todo sirve como experiencia, todo sirve como aprendizaje. Por algo pasan las cosas, estamos tratando de entender por qué pasó esto. Pero bueno, por lo pronto yo sé que yo estaba demasiado, demasiado cansada, agotada desde el mes y 10 días que habíamos estado en Buenos Aires, porque trabajé muchísimo, estuve en contacto con los familiares, me subí a todo lo que es el trajín de estar en Buenos Aires, que significa acostarte muy tarde, a la vez levantarme muy temprano para poder entrenar, trabajar, hacer un montón de cosas. Y durante la vuelta, esas 25 horas y media, 26, ya ni sé cuánto viajamos de vuelta, aunque había llanto de niños, que era casi imposible dormir, yo prácticamente desmayada estaba durmiendo y entiendo que estaba con muchísimo cansancio físico y psicológico o cansancio mental, no sé cómo se dice, pero la cuestión es que, aunque pasaba de todo alrededor, estábamos incómodos con los asientos porque eran muy pequeñitos, sin embargo yo me desmayaba, abría los ojos y me volvía a dormir, abría los ojos y me volvía a dormir, y así dormí casi todo el viaje, desde las 10 de la noche que nos acostamos hasta casi las 3 y media de la tarde con momentos que me desperté, comí un poquito, lo que sea, todo el tiempo dormí, así que por ese lado entiendo que necesitaba un gran descanso y por algo pasan las cosas, vamos a mirar el lado positivo siempre, que eso es algo que nos caracteriza, así que bueno, acá estamos, lo importante es que volvimos con la merche y que estamos juntitos de nuevo preparándonos para lo que se viene, que dicho sea de paso, les voy a dejar unos adelantos al final de este video. Voy a mandar flor de saludos y a mi consigna para quienes querían participar de flor de saludo y el primer saludo es para Así es la cosa que me dice que si que habían visto el video de la jubilación de mi papá y que hasta se les cayó un lagrimón, beso para ustedes, gracias por el mensaje. Otro saludo para Juanca que también había visto el video de mi papá, podían participar también los que no habían visto dejando también en el comentario no, no vi el video, pero bueno, justo da la coincidencia de que los que escribieron la mayoría sí la había visto. Gracias Juanca por tu mensaje, beso grande para vos. El último flor de saludos para Claudio Romero que dice que sí, que vio también el video de la jubilación de mi papá y que fue justo cuando nos empezó a ver que se pegó una maratón de videos. Gracias Genio, beso grande para vos. Si vos querés participar del flor de saludo tenés que dejar un mensaje abajo de este video de YouTube. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video. No, no arranca. No tiene sentido. Entonces sabemos que no es un tema de batería porque ya también le hicimos puente con otro vehículo y no hubo caso. Che, vamos chiquita, vamos, vamos. Forza, 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 forza. Pero tenemos un problema que se retrasa. Que adulta la gente que es mi liberación robo dando hacia la libertad y no hubo caso, ¡Gracias!